y es que hoy estoy mira con la música por dentro porque hoy me acompaña Tito Nieves como estas? pues belleza imagínate con esta introducción esa serenata bueno yo te digo son 35 años de carrera ah gracias ah no yo creo que era de edad ay perdón me emocioné me emocioné como va a ser eso son dos horas de espectáculos 35 años de carrera como tu vas a combinar tus éxitos sabes que es difícil mi amor es difícil de hacer 35 años en dos horas pero voy a intentar todo lo posible de escoger lo que yo creo para mi entender que se ha escuchado radialmente acá en Puerto Rico y obviamente voy a hacer canciones también que no son mías pero son favoritas de todos ustedes y una de ellas que marcó lo que es la entrada tuya al mercado anglosajón I like it like that esa tiene que ir porque marcó la década de los 90 y tiene que ir porque ella dijo que es una orden y yo me evito los regaños mira yo cuando ella esperaba una belleza así es más no te quiero enseñar los piecitos porque ella me dice ay Tito no, ella es bien chula, bien chula no te vienes al piso seguro que si es bien chula y aquí estoy mira en People's Music así mismo y muchísimas gracias Tito Nieves por compartir con nosotros yo soy Jacqueline Fontanes y esto es Showpiece para People's Music nos encontramos con Noel Charis que está presentando su segunda producción uno no es uno bienvenido a Puerto Rico nuevamente muchas gracias mi amor un placer tú no te me puedes ir sin cantarme un pedacito de una canción porque es que eso es imposible dale dale te canto un pedacito de Novio de la Hora si quieres Novio de la Hora es el primer sencillo de este disco uno no es uno aquí lejo un pedacito dice por ti puedo ser una tarde en tu piel una vida en tus ojos de miel por ti vuelvo a ser amor y fe no veo la hora de volver la vez ay Dios mio este hombre me enamoro ya ay Dios mio este hombre me enamoro ya de cuando tú estás enamorado y empiezas a dibujar cositas en el aire ay si la chulería la chulería si me ha pasado me ha pasado pero parece que no muy reciente yo me encuentro hoy junto a un mexicano maravilloso yo sé que yo voy a ser la envidia de todas las chicas hoy él es Cristian Castro bienvenido a Puerto Rico y a People Music que linda gracias bueno pues un placer y un honor tener tu presencia también tan bonita que linda gracias Puerto Rico El disco se compone de 12 temas en los cuales 6 los coproduciste como te sientes como fue esa experiencia ya tuviste anteriormente la experiencia de escribir algunos temas en que te inspiraste pues mira me he inspirado sobre todo en cosas positivas en la amistad en el amor sobre todo si he escrito alguna cancioncilla que no que presente algún carácter negativo siempre tiene como una pequeña esperanza que te hace sonreír finalmente y eso es lo que a mi me ha gustado de este disco que la gente puede sonreír y sobre todo manteniendo nuestra cultura de hecho en estos momentos que hay una situación en el mundo entero donde necesitamos música que nos inspire y nos lleve un poquito de alegría música bueno y yo estoy eléctrica porque es que estos chicos Jessie and Joy vienen con un nuevo disco que se titula Electricidad eso es así así es, es nuestro nuevo disco, nuestro segundo disco y pues contentos que ya ya esta a la venta ya lo pueden adquirir aquí en toda la isla hermosa del encanto y muchas partes del mundo y pues Felices es un disco que estuvimos trabajando durante 3 años fueron los 3 años de la gira del disco pasado y le pusimos ahí todo el corazón y pues un poquito de más años Cuentenme es un reto para ustedes esta segunda producción porque que es lo que quieren marcar a ver que es lo que quiere demostrar Jessie and Joy con este nuevo disco si es un reto es un reto grande el primer disco le fue muy bien gracias a Dios y marcó expectativas que quedaron muy altas entonces el reto es personal y es grande pero tu puedes decir que estamos muy satisfechos con el resultado este bebe ya empezó a dar sus primeros pasitos eso que esta bien nene y antes de irnos yo quiero que ustedes me deleiten con un poquito de lo que es el primer sencillo de electricidad me pueden cantar un pedacito verdad que si seguro que si vamos duele no tenerte cerca duele no escuchar tu voz duele respirar tu ausencia pero duele más decirte adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.